¿Qué es la Dictadura Militar para la Educación? 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 ¿Qué es la Dictadura Militar por el Genocidio? Esa es una foto sumamente importante. Y miles de fotos anónimas que también las recibimos que son las de los docentes en las escuelas. En las escuelas en La Puna, en el conurbano bonaerense, en las islas, en las escuelas de alta montaña, en el frío terrible de la Patagonia, en la estepa patagónica, los maestros y Carlos Fuentes, por supuesto. Gracias por ver el video.